TAMBÓ TAMBÓ En su réplica se encierra El misterio de la vida De la muerte y la pasión TAMBÓ Con tu cadencioso ritmo Hace brotar en la gente Desde el alma a la emoción Sabes expresar la pena Pues conoces el dolor Tu vibrar causa alegría Si es alegre la ocasión TAMBÓ Represión de sentimiento Que la piel desde muy dentro Que interpreta el corazón TAMBÓ Siempre te pide la gente Pa' decir lo que ella siente Pues que Dios me es el mejor Oye la gente pide tambor La gente pide tambor Expresión de sentimiento La gente pide tambor Pa' decir lo que ella siente La gente pide tambor Oye el tango, tango, no entiendes La gente pide tambor Pa' esperar la madrugada La gente pide tambor Dije tango, 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 tango no hay nada La gente pide tambor Pa' que baile la borrera La gente pide tambor Tango para aliviar la pena La gente pide tambor Oye, tango, tango para gozar La gente pide tango Mira, mamacita, pa' limpiar la pena La gente pide tango Oye, pa' que baile el guaguancó La gente pide tango Cubuncó, cubuncó para gozar La gente pide tango Oye, el tango cura el dolor La gente pide tango Pa' decir lo que ella siente La gente pide tango Pa' limpiarse la cabeza Oye, el barrio pide tango Oye, el barrio pide tango Oye, el barrio pide tango La gente pide tango Pa' que baile el amor que quiera La gente pide tango Eso es todo lo que yo anhelo La gente pide tango Mira, como se baila mi tango La gente pide tango Mira, la nena pide mi tango La gente pide tango Tango, tango, tango para bailar La gente pide tango ¡Gracias!